El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que se implementan cinco ejes en la lucha contra el crimen organizado. Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo son las ciudades con más actos delictivos. Los planes de acción fueron expuestos en la mesa y anunció que la policía estará equipada con el presupuesto de seguridad. 110 millones para cuarteles, 6 UBCs, 100 UBCs que están ya en la tercera semana de noviembre. Empezamos con una zona crítica, que es justamente la Concordia y Atacames. Tenemos 5 millones aproximadamente con vehículos, son 163 vehículos de inteligencia. Según Zapata, las operaciones policiales tendrán un nuevo modelo de intervención en la creación de cuarteles intermedios para fortalecer las UBC. 26 a nivel nacional, especialmente en las zonas que son críticas, como usted ven, Guayas, Esmeraldas. Esto es un tema de aislamiento, tener obviamente videovigilancia interna, externa. En la mesa parlamentaria se cuestionó a los organismos de justicia por la falta de celeridad en la investigación de los narco-generales. Narváez exigió respuestas de los actos ilícitos, de ellos servidores policiales. Una sesión con la cúpula policial mencionó y les dijo claramente que hay una complicidad de la institución para proteger a un oficial que tiene vínculos con la delincuencia. Además, los legisladores cuestionaron la falta de atención médica de los policías a la limitada incautación de sustancias ilícitas. Por eso piden al ministro mejorar el control de armas. Pues en la actualidad en Santo Domingo apenas existen seis unidades de policía comunitaria y ninguno en la Concordia. El ingreso de esas armas y cómo ingresan. Están incautadas al ingreso y no en el interior del país porque, mire, causan 3.200 muertes violentas. A los actos delictivos, el ministro Francisco Jiménez dijo que atendió a la seguridad ciudadana mediante el decreto de marzo de 2022. Lamentablemente, debo decir que hay algunos y han respondido bien y otros han evadido su responsabilidad haciendo declaraciones que poco o nada ayudan a afrontar la problemática de seguridad. La viceministra de Seguridad Ciudadana y gobernadores también comparecieron en la mesa para explicar los planes de seguridad que se implementarán. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.